Música Salte y vuelve a entrar porque el mundo se acaba mañana Siente su cuerpo y oye como te habla Despierta a su lado y mira como te araña Tú sabes que esto es por ti Disfrutas cada noche que estás con él Disfrutas cada noche siempre Ríe y salta que el mundo se acaba mañana Transforma tu cuerpo en algo más fuerte que un alma Y ríe y salta que el mundo se acaba mañana Ríe y salta que el mundo se acaba mañana